¿Qué es el comparativo del año 2014, 2015, con relación al 2013? En el 2013 se realizaron 240 mil infracciones por parte de la Dirección de Vela y Tránsito. En el 2014 y lo que va del 2015 se han emitido 260 mil boletas. O sea, se subió 20 mil boletas más en el 2013 a comparación del 2014. Esto se ha fraguado en diversos conceptos. Los cinco conceptos más cometidos, los ilícitos administrativos, por llamarlo así, han sido llamadas a celular, exceso de velocidad, pasarse semáforos en rojo, no traer el cinturón de seguridad y mal estacionados. Son los cinco conceptos que se han presentado en estas estadísticas. En relación a detenciones, se han detenido a 10 mil 400 personas del 2013 a la fecha, por concepto del 26, que es de estados de ebriedad, de los cuales el 70% ha sido en primer grado de ebriedad, el 20% segundo y el 10% en tercer grado de ebriedad. Esas son las estadísticas que tenemos. ¿Eso aumentó o disminuyó? Ha estado disminuyendo. Tenemos altibajos, licenciado, en relación a los meses de noviembre y diciembre, naturalmente porque se vienen los festejos decembrinos, ¿verdad? Y ahí siempre hay un crecimiento en relación a detenciones por estabilidad. Que al mismo tiempo la corporación implementa programas extraordinarios a efecto de poder controlar y prevenir todos aquellos accidentes que se puedan presentar en este tipo de eventualidades. ¿Cuántos muertos hubo? Tres muertos. Hubo tres fallecidos en este pasado año, ¿verdad? Los tres fueron desgraciadamente por accidentes muy fuertes de estabilidad, pero han sido los que tenemos en este año. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!